Cientos de guatemaltecos se han dirigido a la Plaza de la Constitución a encender una veladora por el alma de esas 40 niñas que ya no están con nosotros. Otra de las razones es para elevar una oración al cielo por quienes se quedan y aún están pues atravesando problemas y dificultades por su recuperación. Y también por esos niños que fueron trasladados a diferentes centros de nuestro Guatemala. Ahora Freddy Moralles se encuentra precisamente en la Plaza de la Constitución y nos dará detalles de qué es lo que está pasando en este lugar. Así es de que Freddy, adelante con tu informe. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nosotros continuamos informando, precisamente nos hemos desplazado hacia lo que es la Plaza de la Constitución acá frente al Palacio Nacional. Precisamente pues en este lugar por varios días ha permanecido este tipo de altar que se ha realizado por varios grupos de personas quienes pues se encuentran lamentando los sucesos. Recordemos ya poco más de una semana donde resultaron fallecidas 40 niñas del hogar seguro virgen de la Asunción. Precisamente pues estas velas pues están luchando por mantenerse encendidas. Esto conmemorando a estas menores de edad que perdieron la vida en este lugar. Sin embargo pues por consecuencia también de la lluvia que se dejó sentir en la ciudad pues definitivamente pues son pocas las veladoras que quedan encendidas. Sin embargo los mensajes son claros en estos carteles que están colocados acá en este prácticamente este altar que realizaron pues varias personas. Incluso pues hay por acá pues vemos donde hay varias cruces, son 40 cruces las que han colocado también en el suelo pues conmemorando la vida de cada una de estas niñas. Este es un tema bastante lamentable el que se ha vivido. Recordemos también ayer pues en las horas de la tarde noche pues ya se reportaron capturas por este caso. Y por supuesto es un tema que le hemos estado dando la total cobertura, el seguimiento para precisamente que este tipo de crímenes pues no queden de cierta forma pues impunes. Y por ello pues ya se han realizado las capturas el día de ayer por la tarde noche. Es que son varias las personas que también se han concentrado en la plaza central. Pues algunas de las personas pues vienen acá, enciendan de nueva cuenta pues las veladoras que ya están apagadas. Y así se ha mantenido pues durante estos más de cinco días que sucedió esto, pues se ha mantenido esto de esta forma. Donde pues las personas se acercan, muestran sus condolencias, encenden nuevamente una veladora. Y pues con ello pues muestran también solidaridad con las familias de las 40 niñas que fueron pues quemadas en este hogar seguro. De todas estas niñas pues ya son 40 los cadáveres que ingresaron según tenemos datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los que pues ya han sido ingresados a este centro y por supuesto continúan haciendo las investigaciones correspondientes en el Inasif. Para poder determinar también las causas que pues fueron ocasionadas. Por lo cual fueron muertas estas 40 niñas en este hogar seguro. Sin embargo pues nosotros por supuesto vamos a estar pendientes de este caso. Le vamos a continuar dando el seguimiento correspondiente para que también la población esté bien informada con lo que acontece con respecto a este lamentable caso. Donde recordemos 40 niñas las que se reportaron fallecidas dentro de este hogar seguro en el Inasif. Se manifestó la información que se está manejando a esta hora de la mañana. Por supuesto nosotros vamos a estar al pendientes de esta y otras noticias. Mientras tanto yo regreso con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días para ti también Freddy. Gracias por ese informe tan completo. Y bueno pues ahí estamos viendo entonces como estas velas por causa de las inclemencias del clima. Pues ahora están tratando de mantenerse encendidas. Muchas de ellas están siendo apagadas. Como también lo fueron los sueños y las ilusiones de estas niñas. Que lamentablemente perdieron su vida en hogar seguro.